Bienvenidos estimados estudiantes nuevamente a nuestras clases virtuales El día de hoy vamos a tratar sobre el curso de Historia Universal El tema número 4 Bien sabemos pues que hemos estado viendo acontecimientos históricos mundiales Que han pues tenido repercusión en la historia mundial Y uno de ellos es justamente el tema de hoy Que es la guerra civil china El establecimiento pues de China como en República Popular Y el conflicto interno que pues ocurrió posterior al derrocamiento de la monarquía Qing o Manchu en China Pues tenemos que la guerra civil china pues no es otra cosa que el conflicto Que tuvo lugar en abril de 1927 y diciembre de 1949 Que se enfrentaron pues fuerzas del partido nacionalista el Kuomintang Con el partido comunista chino de Mao Zedong Entonces tenemos como antecedente pues que el gigante asiático es decir China Se mantenía un régimen feudal caracterizado por el gobierno autócrata de terratenientes O señores de la guerra Vemos en esta imagen el territorio de China Es uno de los países más grandes del mundo Y más el más poblado también del mundo Lo que quiero que observen acá es pues la dimensión y también sus límites Sus límites porque de cierta manera China también ha influenciado a otros países En sus regímenes comunistas, económicos, políticos hasta la actualidad Tenemos en la parte norte Rusia, Mongolia, Kajajistán, Kurskistán, Pakistán Y en la parte de acá pues tenemos al Nepal, a la India, Bangladesh, Bhutan, Birmania, Tailandia, Laos, Vietnam Y en la parte de acá abajo pues al sur tenemos a Corea Tanto Corea del Norte como Corea del Sur Y en esta isla chiquita que es Taiwán Que pertenecía también a China pero posteriormente pues se convirtió en una república independiente Vamos a saber por qué Pues porque Taiwán pues tiene mucho que ver en la historia de hoy Acá tenemos que la guerra civil pues tuvo dos procesos El hecho de los dos partidos al inicio para derrocar pues a la dinastía Qing o Manchu del gobierno La fase nacionalista pues se conoce aquel periodo que se da entre 1912 y 1926 Acá el partido nacionalista chino Comintang fue fundado y dirigido por el señor Sun Yat-sen Quien vemos en imagen pues este condujo un levantamiento que acabó con la dinastía Qing No solamente acabó con la dinastía sino que a su vez pues los colocó en el poder El partido nacionalista chino asume el poder una vez derrocada la dinastía Qing El sucesor de Sun Yat-sen al frente de la república sería Chiang Kai-shek Quien traería muchos problemas pues con los comunistas Porque orientó el país hacia un conservadurismo nacionalista que dio lugar a una fuerte oposición comunista También el partido comunista chino en respuesta pues que cosa hizo Se enfrentó a la política del Comintang es decir del partido nacionalista chino Y proclamó la necesidad de la revolución armada de los campesinos No obstante desde 1923 pues existía una alianza entre ambos países Entre ambos partidos para acabar con el poder de los señores de la guerra Es decir con la dinastía Manchu Y tenemos por otro lado la fase socialista que se da de 1926 a 1939 Liderada pues con el que vemos en la imagen el señor Mao Zedong Pues el partido comunista fue fundado en 1921 por algunos intelectuales como Mao Zedong y Zhou Enlai Que tenía su fuerza entre los campesinos y también pues defendía la necesidad de un reparto de la propiedad entre los campesinos pobres Dentro de esta fase socialista pues se da la expedición del norte En 1926 a 1928 Pues que pasaba Sirviéndose de la alianza que existía entre el Comintang y el partido comunista chino Los nacionalistas comenzaron en julio de 1926 la campaña de la expedición hacia el norte Esta campaña militar del ejército nacionalista chino estuvo dirigida por quien? Por nada más ni nada menos que Xiang Kai-shek El líder del partido nacionalista chino Sin embargo posteriormente pues se inicia pues la ruptura de la alianza Y también el inicio de la guerra civil entre nacionalistas y comunistas Ya el desarrollo de la guerra una vez rota la alianza pues se da el desarrollo de la guerra de 1928 a 1939 Pues tras la ruptura de la alianza nacionalista comunista Xiang Kai-shek entró a Pekín en 1928 y se convirtió en el nuevo gobernante de toda China Sin embargo Mao Zedong pues se convirtió por otro lado en el líder del partido comunista chino Y pues como su ejército estaba demasiado debilitado lo dirigió hacia las montañas de Jiangxi Con el fin de que? El fin de reconstruir su partido e iniciar la guerra civil contra el Comintang Ya para el 9 de noviembre de 1931 se proclamó la república soviética de China con Mao como presidente Esta república muchas veces fue llamada como el Soviet de Jiangxi por el lugar donde se encontraba Por su parte Xiang Kai-shek antes de enfrentarse a los japoneses que en ese entonces venían penetrando el país de China Lo que hizo pues es enfrentar al ejército rojo es decir a los comunistas Dejó que los japoneses pues invadan el territorio chino Entonces tenemos pues el establecimiento de la larga marcha que se da entre 1934 y 1935 ¿Qué pasaba en ese entonces? Pues que la inferioridad de fuerzas que ponía al frente del partido comunista El partido nacionalista pues el partido comunista decidió pues hacer una retirada huyendo del ejército nacionalista Para replantear su estrategia y ganar tiempo Donde así podrían replantear pues sus tácticas y estrategias para nuevamente pues asumir el poder en China ¿No? Ese proceso se le conoce como la larga marcha ¿No? En la cual verdaderamente fallecieron muchos hombres ¿No? Muchos hombres que recorrieron muchos kilómetros ¿No? 10.000 kilómetros en 370 días Se establece posteriormente a pesar de las diferencias que tenían un segundo frente unido Que se da en 1939 a 1940 Pues los comunistas chinos desempeñaban un papel muy decisivo en la lucha contra los japoneses Por ello, por ello, consiguieron ganarse el apoyo de los campesinos A su diferencia pues al otro lado tenemos a Jean-Kaisec Que era del partido nacionalista chino ¿No? Quien se negó a aliarse con los comunistas para combatir a las fuerzas japonesas Lo que provocó su secuestro en diciembre de 1936 por parte de sus mismos aliados Este secuestro dio paso de que los nacionalistas y los comunistas nuevamente formen un frente unido Pues los dos partidos acordaron suspender las hostilidades y formar un segundo frente unido Que concentrase todas sus fuerzas para combatir el expansionismo japonés Sin embargo, pues tras la segunda guerra mundial La rendición de Japón significó la continuación de la guerra civil y la ruptura de este segundo frente unido Esta guerra civil pues siguió enfrentando a los nacionalistas con los comunistas Sin embargo, en 1947 las fuerzas comunistas protagonizaron una gran ofensiva Que combinó con la conquista de Manchuria y la conquista de las ciudades más importantes Por su parte, los nacionalistas se refugiaron en la isla Formosa Acá entra en la historia Taiwán Donde fundaron la República Nacional China de Corte Capitalista Ya para el 1 de octubre de 1949 Mao Zedong proclamó oficialmente en Pekín la República Popular China Lo que significa el fin de la guerra civil Tenemos pues las consecuencias ¿Cuáles son esas consecuencias? Tenemos que en 1949 se produce el cese no oficial de las hostilidades entre comunistas y nacionalistas Pues los comunistas ejercerán el poder sobre China continental Incluida la isla de Hainan bajo el nombre de la República Popular China Así como se conoce hasta el día de hoy Mientras los nacionalistas harán lo propio con los territorios insulares de Taiwán En política internacional pues el presidente estadounidense Harry Truman dio orden a la séptima flota de Estados Unidos De que evitara cualquier posible invasión comunista a Taiwán Donde se refugiaban los nacionalistas Con esto de cierta manera Estados Unidos pues trataba de dentro meterse en los problemas de China Y de cierta manera que tenía pues miras también a Corea Corea específicamente del norte Datos importantes Pues el líder del partido comunista chino Que a la muerte de Mao lo sucedió Fue Deng Xiaoping Deng Xiaoping sucedió a Mao cuando este falleció También pues Deng Xiaoping disolvió las comunas populares E impulsó las reformas económicas que condujeron a la modernización de China Es decir introdujo a China al capitalismo Su papel también fue decisivo en la represión violenta En la protesta de la plaza de Tiananmen en 1989 Pues que consistió esa protesta Pues consistía en una serie de manifestaciones Lideradas por estudiantes chinos Que ocurrieron el 15 de abril y el 4 de julio De junio de 1989 Sin embargo pues hubo muchos asesinatos de estudiantes En esta protesta de la plaza de Tiananmen Pues a Mao Zedong También como vemos en la imagen Hubo pues un proceso conocido como la Revolución Cultural China Este proceso pues es Pues conocido por Que buscaba de cierta manera pues Que no se restablezca nuevamente El capitalismo sino mantener el comunismo Y se lanzó pues la Revolución Popular China Donde se expresó a través de la propaganda La prensa y propaganda La exaltación de la figura de Mao Zedong Como el gran líder que dirigió Esta revolución cultural Esta revolución popular china ¿No? Por eso Mao Zedong es conocido como el gran timonel El gran timón ¿No? Gran timonel Acá un cuadro resumen de todo el tema que se ha hablado hoy Pues tenemos la dinastía Qing o Manchu Que gobernó entre 1644 a 1922 En 1912 se inicia la república La república china Pues con Sun Yangtze en el mando A través del partido nacionalista chino En 1921 aparece el partido comunista chino Con su fundador Mao Zedong y Zhou Englai En 1922 se hace pues la primera alianza Entre nacionalistas y comunistas Ya para 1926 se da la expedición del norte Contra el gobierno de los señores de la guerra Líder Chiang Kai-shek En 1927 se inicia la guerra civil china Entre nacionalistas y comunistas La larga marcha de los comunistas se da en 1934 Y explosiona posteriormente la segunda guerra mundial De 1939 a 1945 En el 49 una vez rendidos los japoneses Y que los comunistas aplastan a los nacionalistas Termina la guerra civil china Y nace la república popular de China Ya para 1958 establecido la república popular china Se establece el gran salto adelante Que era el plan económico presentado Como alternativa al modelo soviético Que se basaba en gran parte El desarrollo de la industria pesada También en 1966 se da la revolución cultural china Que buscó impulsar el camino hacia el socialismo Y denunciar a los que se oponían al mismo Detener el capitalismo occidental Ya para 1976 fallecido Mao Zedong en 1976 En 1978 Deng Xiaoping toma el gobierno con su frase Una nación, dos sistemas En el que planteaba pues Un crecimiento económico de China Bueno estimados estudiantes Toda la sesión por hoy Es bastante intensa Bastante interesante pues Más aún pues para conocerlos Las bases fundamentales De lo que sería China hasta hoy Hasta pronto Una próxima sesión de Historia Universal ¡Gracias!